Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, sé que siempre estás conmigo, y eso me da tranquilidad y confianza. Por eso, hoy cierro los ojos, oh Señor mío, con la seguridad de que los tuyos están abiertos vigilando mi sueño y protegiéndome. Dueño adorado de mi vida, quiero encomendarte en mi alma y mi corazón. Guárdalos, Señor, son tuyos. Y gracias a ti, me abrazaré a tu amor diciendo, que la gracia de Dios, que se desborda sin cesar, es a que me impulsa a ser mejor cada día, a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí, me acompañe para siempre. Bendíceme esta noche, amado Padre, y no me desampares jamás. En esta noche, te damos gracias, Señor, por la vida, por cada miembro de nuestra familia aquí presente, y por aquellos que hoy no están. Gracias, porque podemos reconocer cuánto nos amamos, demostrándonos cada día nuestro aprecio, a través de la atención y el respeto los unos a los otros. Gracias por tu perdón, el cual derrama sobre nosotros mientras nos esforzamos en mantener una actitud de comprensión y paciencia en este hogar y para con las personas que nos rodean. Gracias, Cristo, por las vidas y el esfuerzo de aquellos que nos precedieron y que lucharon para que hoy viviésemos en libertad. Gracias por las oportunidades que nos has brindado de amar, servir, ayudar, de trabajar y prosperar en este lugar donde vivimos, a donde nos has traído. Gracias, Jesús, porque tu palabra se cumple y has estado aquí todos los días. Te agradecemos que nada nos ha faltado y porque hemos aprendido a valorar lo que sí tenemos y a no perder nuestra paz deseando lo que no necesitamos. Gracias porque tú nos guardarás en tu santa mano, en tu paz y en salud, y así podremos reunirnos de nuevo día tras día para dar testimonio de que tu amor y tu espíritu han reinado en este hogar, porque tú tienes y tendrás el primer lugar en nuestras vidas. Amado Dios, te pido por mi estado de salud, por mi familia, por mis amigos, mi trabajo y todo aquello que con esmero y esfuerzo he podido yo alcanzar gracias a tu santa voluntad. Dios mío misericordioso, en tus manos deposito estas horas que han pasado y te agradezco por las experiencias que me has permitido vivir en este día que ya pasó. Amén. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 91 Tú que habitas al Amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, Dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices, mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda. Pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió. Lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores. Alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, un Padre Nuestro, un Ave María, y la salve. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario y le des un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.